Va a estar abierto el día sábado, va a estar abierto de 9 a 12 y el día domingo de 8 a 18 horas para poder venir a retirar los DNI. ¿Muchos documentos que la gente lo ha tramitado y no lo ha venido a buscar? Es así, hay muchos documentos, debemos tener más o menos entre unos 50 y 60 DNI, que bueno, entre ellos hay menores y mayores, pero bueno, seguramente les va a hacer falta a algunos ahora para la elección y estaría bueno que puedan venir a retirarlos. Generalmente, durante las elecciones, brindan este servicio para que la gente que no tenga el documento lo haya tramitado y esté aquí pueda acceder a él. Sí, 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 sí. Siempre nos envían una circular desde provincia y tenemos que respetar para poder tener abierto sábado y domingo. ¿La gente suele venir en estas ocasiones? Muy poquitos, pero bueno, los poquitos que vienen acceden a su DNI. Recordemos los horarios de sábado y domingo. El día sábado de 9 a 12 horas y el día domingo de 8 de la mañana a 18 horas.